Porque tal es soltera, está de moda, por eso ya no se enamora Tal es soltera, está de moda, por eso no... La princesa estaba hechizada, y con ese bobo estaba destinada A pasar toda su vida encerrada Luego llegué yo, me escudo con mi espada Conmigo ya quedo encantada